Y el ritmo de los Diablos Espejo de Garachiné, compa, damos inicio a nuestro programa en el día de hoy, a Raíces, el único programa más festivo y auténtico de la televisión panameña. En este programa, compa, estuvimos en el festival del Bunde y Buyerengue. Tratando de rescatar lo que es la cultura de nuestra provincia. Además conoce de las raíces de Yavisa, compa. Se cree que Yavisa significa lugar de llegada. Acomódese en su tablote, sillón, banqueta o hamaca, compa, que ya empieza el programa más auténtico de la televisión panameña, Raíces. Esto es Raíces. Bueno, compas, iniciamos nuestro programa, compa, y nos hemos trasladado hasta Yavisa. Acá se está celebrando el segundo festival del Bunde y Buyerengue, Darienita 2018. Y al ritmo del tamborito, la máquina de mi abuela, compa, yo me encuentro acompañado de dos hermosas reinas, Darienita. Oh, no se imaginan lo bonito que están. ¿Cómo es su nombre? Betty. ¿Cómo la está pasando? Bien. Y por acá usted, ¿cómo le está pasando su nombre? Muy bien, gracias. Mi nombre es Janet. Janet, ¿de dónde viene? De aquí mismo, de Yavisa. Orgull. Orgullosa. Orgullosamente Darienita. Oh, pero dice que la reina también tiene que bailar, pero lastimosamente te va sentada. No, nosotros no vamos a bailar, simplemente vamos sentada. Adornando el carro. Adornando el carro. Somos la reina de salud. Oh, bueno, un saludo allá a los amables televidentes de Raíces que la están viendo en este momento. ¡Sos malitos! ¡Sos malitos! ¡Sos malitos! ¡Sos malitos! ¡Sos malitos! Muchachos cojan la perra Bueno, compa, ahora vamos a ver cómo vive la gente de Yavisa, la economía informal, cómo anda en la calle. Vamos a conocerlo. Bueno, hoy ahora estoy con un gran amigo, él es Edwin Ibarwen. Edwin nos va a comentar de qué sobrevive la gente aquí en Yavisa. La venta de pescado, algunos, otros de la agricultura. Bueno, Edwin, muéstranos para ver qué es lo que tiene aquí en esta nevera. Revoltura. Revoltura. Pescado. Bueno, señor Fidel, ¿y usted a qué se dedica aquí en Yavisa? Nosotros lo dedicamos aquí a lo que es la agricultura. ¿Tiene varios años? Varios años de trabajar lo que es el producto, lo que es por lo menos el pepino, el tomate, la cebolla, la cebolla siempre viene de afuera de Chiriquí, el ñame, el otoe, también es aquí producido de aquí de la vienda. Este puesto tenemos más o menos, por más de 30 años, está aquí valorando con este puesto. Nosotros dependemos de aquí, la familia de todos, dependemos de aquí, el sustenso de la familia, todos siempre vamos dedicados de aquí a esto. Bueno, amigos de Raíces, ahora estoy con nuestra amiga Natalia Mosquera, muy conocida aquí en Yavisa. Natalia, bienvenida a Raíces. ¿Qué es lo que usted nos tiene aquí? Arroz con coco, con pastita, gallina de patio y macarrones. ¿Y esto le sirve para vender y llevar el sustento a su casa? Exactamente, así mismo es. Ya me dio hambre, miren. Empiecen. Bueno, Natalia, salude a su gente aquí en Darien. Hola, un saludo para toda mi gente de Darien, de parte de Natalia, y lo espero en la fonda. En la fonda, y que venga y compre. Sí, señor. Porque, oh, está buena la comida. Debe de estar buena, porque no la he probado, ahora la voy a comprar. Así mismo espero. Estas son las olas de la mar, o las que vienen y o las que van. Estas son las olas de la mar, estas son las olas de mi Darien. Estas son las olas de la mar, estas son las olas que van y vienen. Estas son las olas de la mar, estas son las olas que me marean. Primeramente el nombre Yavisa es un nombre histórico, pertenece a las lenguas indígenas y se cree que Yavisa significa lugar de llegada. Cuando venían los españoles, cuando venían los barcos cargados, entonces ya avisa la llegada de los españoles, ya avisa la llegada de los barcos, ya avisa la llegada del colonizador. Por eso Yavisa es un nombre histórico y que tiene mucha leyenda y mucha tradición para lo que es el ser y el hombre darienita y el hombre yavisano. Yavisa es un pequeño poblado ubicado en la provincia del Darién, a unos 350 kilómetros de la capital. Según el último censo, su población es de 4.441 habitantes, población de origen negro e indígenas de la etnia Inverá y Gounan. Que en Yavisa hay solidaridad. En Yavisa hay una excelente formación cultural. La gente de Yavisa es amable, es cortés, es hospitalaria. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, siempre afloran esos valores propios del ser yavisano. Y si hablas del hombre y la mujer yavisana, es alegre, es cortés, es amable, pero no se deja de nadie. Porque nosotros jamás dejamos que nuestra identidad cultural, jamás dejamos que nuestra dignidad toque el piso. Yavisa te puede brindar ese turismo gastronómico, desde un enyucao hasta una cuchifrita. Yavisa te puede brindar ese folclor rítmico, a través del canto, a través de la música. Pero Yavisa te puede brindar una de las liturgias más hermosas, las liturgias inculturadas. En donde el ritmo del bunde y el bullerengue se pone en conexión con la fe, con la espiritualidad. ¿Por qué no vas a encontrar monumentos a partes del fuerte San Jerónimo, que sirvan como un espejo turístico? Porque el hombre de ayer, el colonizador de ayer, solamente utilizó a Darien para saquearlo, no para dejar estructuras. Pero también tenemos que agradecerle que a través de ese mestizaje, nos dejó una provincia plurietnica y multicultural. Esas hermosas danzas indígenas, Emberá, Guaunán, hermosísimas, las danzas cunas, los bailes de los hombres y mujeres negras, el bunde, el bullerengue y el tamborito. Cada una de ellas tiene un significado. ¿Dónde está la verdadera riqueza? En el significado de estos bailes, en su ejecución. Cuando el visitante se mete dentro de lo que significan estos bailes, es cuando los comprende el bambasú, el alcatraz, que también son bailes nuestros, que hablan de nuestra historia. Eso es lo que nosotros podemos ofrecerle, aparte de nuestra alegría, aparte de nuestra hospitalidad, al turista que viene a la hermosa tierra de Yaviza. Estas son las olas, estas son las olas, estas son las olas, estas son las olas de la mar, y estas son las olas de mi folclor. El segundo festival del Bunde Bullerengue se da inicio con la misa afro, donde el pueblo de Yaviza se reúne en esta santa eucaristía. El segundo festival del Bunde Bullerengue se da inicio con la misa afro, donde el pueblo de Yaviza se reúne en esta santa eucaristía. El segundo festival del Bunde Bullerengue se da inicio con la misa afro, donde el pueblo de Yaviza se da inicio con la misa afro, donde el pueblo de Yaviza se reúne en esta santa eucaristía. Palabra de vida, Palabra de vida, Palabra de vida, Palabra de vida. Palabra de vida, Palabra de vida, Palabra de vida, Palabra de vida. Palabra de vida, Palabra de vida, Palabra de vida, Palabra de vida. Y en este festival también se hace un gran desfile folclórico, compa. Donde vienen muchos grupos y ahora estoy acompañado por el grupo folclórico de Real de Santa María. Oiga la bellaquera estos muchachitos, miren, bailando en pleno desfile, compa. Aquí en las principales calles de Llaviza. Vamos a bailar la pollera. ¡Ella te la arranca! Y ahora estoy rodeado del grupo folclórico Mogue. Ellos son los Emberago, una compa. Ellos también participan en este grande desfile folclórico por aquí, por las calles de Llaviza. Ellos vienen haciendo también muestras de su cultura, muestras de su idiosincrasia. Son panameños como usted y como yo. Definitivamente Panamá es rico en cultura, Panamá es rico en historia, en tradiciones. Y la verdad que la estamos pasando muy bien acá en el segundo festival del Bundo y Bullerengue. Con este grupo, compa, de la comarca Emberago Unán. El futuro generacional, el futuro, el relevo de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y por supuesto, de la comarca Emberago Unán. Escuchen la flauta. Un dato curioso en este grupo, compa. El caparazón de una tortuga. Hoy yo canto para usted, hoy yo canto para usted, hoy yo canto para usted, hoy yo canto para usted. Hoy yo canto para usted, hoy yo canto para usted. Y la gente de Real de Santa María, compa, yo creo que no se quedó nadie en casa. Se vino a celebrar también con la gente de Yavisa, el segundo festival del Bundo y Bullerengue, el Arianita 2018. Y usted es un ritmo muy pegajosa, compa, un tuno. Y usted es un ritmo muy pegajosa, compa, un tuno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora estoy metido en un revolú en el grupo 9.000 Sarañas, mi corazón para el mundo. Y por supuesto estoy en compañía de la profesora Digna Caraballo. Profesora, bienvenida a la Cámara de Raíces. Gracias por este recibimiento, por estar con nosotros en la tierra de Llaviza, la tierra que fluye, leche y miel, tierra prometida, tierra del folclor, tierra de cultura. Profesora, ¿cómo se siente de que le estén haciendo un reconocimiento en el segundo festival del Bundy Bullerengue? Muy bien, muy bien, muy bien por mis niños, muy bien por los jóvenes, muy bien por los viejos que hemos transmitido la cultura y la identidad del ser negro de alienita. Dice un dicho, muy bien dicho, que el que siembra, cosecha y hoy usted lo está viendo a través de la juventud, rodeada de tantas niñas y de los jóvenes. Así es, así es, me siento bien, porque el pueblo de alienita me ha reconocido el trabajo de tantos años. Bueno, profesora, un saludo a todos los alienitas, amantes de la cultura, aquellos que se encuentran fuera del territorio nacional y, por supuesto, viviendo en otras provincias. Desde Llaviza a todos los alienitas dispersos en la geografía nacional, un saludo y que nunca olviden su cultura, el Bundy, el Bullerengue, el tamborito y la cumbia, porque allí está su identidad. Eso mismo, mientras la profesora Digna Caraballo excita, todavía sigue la cultura, Andería. Sigue la cultura y estará aquí presente hasta que Dios lo permita. Así mismo, nosotros seguimos disfrutando de este gran desfile y, por supuesto, del gran homenaje que se le da a la profesora Digna Caraballo en el segundo festival del Bundy Bullerengue de alienita 2018. Cuando suenan los tambores, se me anita el rojo. Compa, el tambor de alienita, la verdad que tiene una buena sazón. Y ahora me encuentro con Diana Vargas. Diana, la importancia de resaltar y cultivar siempre las manifestaciones y las danzas en la juventud. Bueno, aquí en Llaviza tenemos una peculiaridad. Desde el año 1989, la profesora Digna inició con un rescate cultural, el cual ha dejado un legado. Ella es nuestra homenajeada en esta actividad. Y nosotros, ella me preparó a mí. Yo preparé a muchos de los jóvenes que están aquí. Estos jóvenes están aquí, tienen sus hijos y también siguen nuestra cultura. Así que ha sido un legado por más de veintitantos de años. Y felices de celebrar esto y de demostrar nuestra cultura donde vamos. Dania, es muy hermoso, muy lindo cuando uno viene a Llaviza y ve a los niños en estos menesteres. Claro, claro que sí. Nosotros tenemos grupos. También está la maestra Kelinera Alvoreda, que ella es de Tuputí. También lleva eso en la sangre. Y al trabajar aquí en Llaviza, ella también tiene un grupito en la escuela. Y también continuamos con eso. Yo con los jóvenes y personas mayores. Y ella con los niños. Bueno, muchas gracias, Dania. Vamos a escuchar lo que tienen por acá. Si tengo un águila arpía que representa a mi nación. Deja de llorar, deja de que llore, porque si él es bueno, vuelve a regresar, bailando, bailando. Bailando, señores, bailando se alegran vuestros corazones. ¡Ja! ¡Mitro! ¡Mitro! Amigos de Reizes, seguimos disfrutando del segundo festival del Punde. Y Bullerengue, Darianita 2018 y el ritmo de los Diablos de la City. Nosotros nos vamos a una pausa. Y enseguida estamos con mucho más de Reizes. El único programa más auténtico y festivo de la televisión panameña. ¡No se muevan! Porque pronto nos vemos. ¡Mitro! Amigos de Reizes, el festival del Punde y Bullerengue, este año está cumpliendo dos años. Aquí se da la concentración de los bailes tradicionales de la provincia de Darien. ¡Vamos a verlo! 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 Este es el segundo festival de Punde y Bullerengue, Darianita, ya que el primero lo hicimos el año pasado en la comunidad del Real. Este año lo hicimos en la comunidad de Llavisa, ya que el objetivo y el interés es de que cada una de las comunidades de nuestra provincia tengan la oportunidad de vivir una experiencia como esta, además de que el festival representa un caudal para que entre la economía por esos días a los corregimientos o a las comunidades donde se realiza, además de exaltar y tratando de rescatar lo que es la cultura de nuestra provincia. Yo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, yo sé que vinieron de tan lejos y están aquí con nosotros a este pueblo de Darianita que hoy ha correspondido al llamado que se les ha hecho, han cooperado en su totalidad, agradecerles de verdad el apoyo que nos han dado y la acogida que le han dado a esta actividad. Bueno amigos de Raíces estoy con la máxima autoridad del distrito de Pinogana, Nadine González, ella es la alcaldesa. Bienvenida a la Cámara de Raíces, estamos celebrando el segundo festival del Bundy Boyerengue 2018 en Darien. Gracias, bueno contenta porque están acá, de verdad que sí, porque de esta manera todo lo que realizamos acá en Darien va a llegar a miles de personas. Contenta por la iniciativa por parte de la autoridad de turismo y CEPRODACAM de hacer por segundo año consecutivo este festival, yo me siento más que orgullosa como Darienita, no solamente como alcaldesa. Y también bueno, contenta de que ambos hayan sido dentro de nuestro territorio del distrito de Pinogana. El primero fue en Llaviza el año pasado, muy bonito también y este año estoy segura que la gente de Llaviza está contenta por la celebración de este festival. Bueno, también es muy visitado estos días el distrito por extranjeros, también panameños que se han citado en este magno evento. Sí, claro, normalmente nosotros somos el corregimiento de Llaviza que es donde termina la carretera Panamericana. Como pudieron ver, aquí llega mucha gente, toda la gente que vive en el área de los Tuiras, del río Tuira y demás, pero ahora con la gran publicidad que le ha hecho la autoridad de turismo, permite que ustedes estén aquí y que venga mucha más gente a conocer nuestras culturas. Van a poder ver una tarima muy variada, nosotros como municipio nos sentimos contentos de ser colaboradores de este evento. Es verdad que es el festival de Bunda y Bullerengue, pero van a ver una tarima multiétnica. Nosotros aquí tenemos emberadas, tenemos todas las etnias y también van a ver parte del tamborito y también algo del punto, nuestro traje típico. Mucha cultura y tradición se desborda en la provincia de Darien estos días. Sí, claro que sí, nosotros como municipio hemos trabajado fuertemente también en resaltar eso, que muchas más personas vengan a Darien. Tenemos un eslogan que dice, conoce el distrito de Pinogana que te va a enamorar, así que los invitamos a seguir viniendo. Un saludo a mis amigos de Raíces de CERTV, gracias por siempre cubrir las actividades de Darien, gracias. Nació el sol y la luna y nacieron las estrellas. Nació el sol y la luna y nacieron las estrellas. Nació el sol y la luna y nacieron las estrellas. Un de llanudia de mar y 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 de mar. Y no te cantarán conmigo esta canción, con una palabra y la tarea de ti. ¡Ven a que el chico de la iglesia se ponga en el pie! ¡Vamos a tocarlo en el pie! ¡Para ese gran fruto de tu tiempo! ¡A la profesora! En este festival no solamente se presentan grupos afro, sino también se le dan la oportunidad a la cultura en Beragunán. ¡Vamos a verlo! Si usted estaba pensando que el festival del Bunda y Buyerengue solamente era para los Darienita, compa, está totalmente equivocado por aquí. También se presentan grupos que vienen de la provincia de Colón y Panamá. Y el ritmo de este grupo de Real, compa, nosotros nos vamos, nos despedimos por hoy. Lo espero el próximo lunes a las 9 y 30, aquí por CER TV, a que no se pierdan Raíces, el único programa más auténtico y festivo de la televisión panameña. El día que tú naciste, nacieron tres cosas bellas, el día que tú naciste, nacieron tres cosas bellas. Nació el sol y la luna y nacieron las estrellas, nació el sol y la luna y nacieron las estrellas. ¡Pobre ser moreno! ¡Pobre ser moreno! ¡Ay, de puro sentimiento! ¡Ay, de tantos sufrimientos! ¡Pobre ser moreno! ¡Ay, de tantos sufrimientos! ¡Ay, de tantos sufrimientos! ¡Pobre ser moreno! ¡Pobre ser moreno! ¡Pobre ser moreno! ¡Ay, de puro sentimiento! ¡Ay, de tantos sufrimientos! ¡Morena del alma mía! ¡Mirá, te estoy esperando! ¡Morena del alma mía! ¡Mirá, te estoy esperando!